¡Vamos a bailar! 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 ¡Williams Muñoz! ¡Curidete lleno! ¡Por ellos! ¡A que mal te ven! ¡Constructores de ahora! ¡Vamos a todo el mundo a bailar! ¡Vamos a todo el mundo a gozar! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Buenas cervezas arriba! ¡Buenas cervezas arriba! ¡O esta linda Sánchez! ¡Una solterita de Motil 17! Porque ni el licorio se nos casa ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La pareja del año! ¡La pareja del año! ¡Víctor Gustavante! ¡Y Elvita Sánchez! ¡Eso! ¡No me vayas a hacer pegar Ronald! ¡Constructora de Vara! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Para que comparen Alvaro de Vara! ¡Salud, salud! ¡Auto Humano de Vara! ¡Eso! ¡Const 보내! ¡Eso! Y como todo, ¿dónde están las mujeres? Y como todo, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres manos arriba, las mujeres manos arriba Levantando las manos a las mujeres, levantando las manos a las mujeres Mujeres manos arriba, mujeres manos arriba Oye, ¿las mujeres? ¿O qué? ¡Marimacha, Marazar! ¡Ah, ahí le matan todos! ¡Marimacha, Marazar! ¡Eso! Producción y diseño ¡Salud! ¡Salud para Lysido Pérez! Lysido Pérez, con mucho cariño ¡Salud! ¡Eso! ¡Y la gente de la banda! ¡Sentimiento Perú de Chota! ¡Sí, sí! ¡Qué rico!